La Secretaría de Medio Ambiente de Barranca Bermeja lanzó un concurso denominado Reciclando, Vamos Ganando, que consiste en generar incentivos desde la casa y los centros educativos para promover el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Al respecto se pronunció Yairi Rodríguez de la Secretaría de Medio Ambiente. Estamos realizando un concurso que se llama Reciclando, Vamos Ganando. ¿En qué consiste? Que desde nuestros hogares e instituciones aportemos lo que tiene que ver con el reciclaje, la importancia que tenemos nosotros como personas desde Educación Ambiental a darle una iniciativa y un acontecimiento, importancia a todo lo que se puede reciclar en nuestra casa y en nuestro hogar e instituciones del Distrito de Barranca Bermeja. Rodríguez también mencionó los elementos que se pueden recolectar para darle una segunda oportunidad y de esta manera contribuir a reducir el consumo de productos de un solo uso. Lo que es el cartón, papel, tetapad, bolsas, latas, botella, cartón. Porque con ello contribuimos el medio ambiente, aportamos un granito de arena, incentivamos a las personas, a los niños, que la importancia que debe tener la educación ambiental y el proceso de reciclaje de nuestra casa. Uno de los colegios participantes de esta iniciativa es la institución educativa José Antonio Galán, que por medio de una campaña interna generaron un espacio junto a la Fundación Ecovial en recolección ambiental de materia reciclable. Al respecto habló Maribel Viana, representante de Ecovial, quien mencionó la importancia de esta labor. Hoy estamos acá desde el Colegio José Antonio Galán con los chicos, estamos en una reciclatón que estamos en un concurso con la Secretaría de Medio Ambiente. Es la manera que les enseñamos a los chicos, a los niños, a que apoyen a cuidar el medio ambiente y enseñarles qué materiales podemos reciclar desde nuestras casas. Porque de esta manera ayudamos al medio ambiente, evitamos tanto calentamiento global, dignificamos el trabajo del reciclador y ayudamos a generar nuevos empleos en Barranca Bermeja. Finalmente, el docente Vladimir Osorio invitó a la comunidad de Barranca Bermeja a sembrar iniciativa ecológica a los niños desde casa, para que en el futuro puedan ejercer conciencia ambiental. En esta ocasión estamos invitando a toda la comunidad educativa del distrito de Barranca Bermeja a que adoptemos la cultura del reciclaje, especialmente los niños en compañía de sus padres y toda la familia, que vayamos sembrando esta iniciativa en toda la comunidad, desde nuestro vecino, en nuestro barrio, si estamos en la zona rural, en nuestra vereda, porque esto es lo que ayuda a que este ambiente sea más favorable y podamos revertir los efectos de cambio climático. La Secretaría de Medio Ambiente espera impactar a los niños de la zona urbana y rural de Barranca Bermeja para dejar huella verde en la bella hija del sol.